5, 4, 3, 2, 1. Medic, beneficiario de Medicare Advantage, tú te mereces el plan más completo. Únete a MMM, el que te da más. Recibe tus OTC en tu casa. La cubierta dental más completa. Bajos copagos en lo que más necesitas y más servicios sin salir de tu casa. Exclusivo para afiliados como Receta Tu Puerta y MMM a tu mesa. Así es que esperas, oriéntate hoy mismo. Únete y llama al 1-833-647-9555. MMM, caminamos juntos. Bueno, tengo por vía Zoom a Bexy. Bexy, buenas noches. Hola, buenas noches, mi amor. Bexy, ¿de qué pueblo nos estás llamando? De Isabela, Puerto Rico. De Isabela. Bexy, qué bueno que estás con nosotros. Bexy ha tratado de entrar varias veces y se ha cortado la llamada o no se ha visto bien. Y nosotros estamos tratando de darle la oportunidad a los que se cortan para que sepan. Si no pueden un día, lo hacemos otro día. Si el otro día no se puede, pero tratamos de ser lo más justo posible. Si la llamada no se ve bien o no se escucha bien o no se corta, cuando usted lo ve que nosotros vamos a otra persona, le damos la oportunidad como a Bexy que está ahora mismo. ¿Verdad, Bexy? Gracias, gracias. Se lo agradezco un montón. Claro, para eso estamos nosotros aquí, Bexy. Bexy, lo felicito. Que el programa está muy bueno. Lo felicito. Claro. Y hoy sí que te ven linda, Bexy. Hoy sí que te ven, mira. ¡Ay, gracias, mi amor! De show. ¿Y quién es ese hombre que está allá atrás, sexy, así mirando ahí de reojo? Mi amado esposo, mi amado esposo, Javier. ¿Cuántos años llevan de casados? 24 años felizmente casados. Muy bien. ¿Dónde lo conociste? Te digo, en Telemundo, Puerto Rico, que la grabé con un montón. ¿En serio? ¿En dónde? ¿Hace 24 años? ¿Hace cuánto? Es correcto. ¿En dónde? ¿Te digo el nombre del programa? Sí, lo puedes decir, claro. Sí, dale. Dime. Damos un break. Ah, en lo que era damos un break, que era... Sí, claro, que sí. Lo conocí, que era los miércoles. Sí, los miércoles. Aquí todos los técnicos eran los que hacían damos un break, que era todos los miércoles, un palo. Sí, yo me acuerdo de ellos. Ya yo me acuerdo, porque yo soy testigo del primer programa de ustedes en la televisión, que no participé, pero estaba ahí en vivo. Muy bien, muy bien. Así que, Betsy, qué bueno, qué bueno que estás con nosotros. Betsy, yo te voy a pedir a ti. Mira, tengo... ¿A quién tú quieres que yo traiga para acá? Está Adolfo, el productor. Adolfo, porque lo veo tan triste y me da una pena. Bendito, pues, sin culpa, Adolfo. Bendito. Dame el potesal acá. Bendito. Gracias, Betsy, porque nadie me habla acá en el estudio. Mi amor, esto fue sin culpa. Gracias. Betsy, ¿sabes qué? Tenemos una fila. Por cada fila hay 20 dólares. Tú me dices en dónde está la roja. Si sabes dónde está la roja, yo te doy 20 dólares. Si no, el caballero aquí me dice y me ayuda. ¿Está bien? Sí, el caballero. Sí, el caballero presente. ¿Ah, sí? No, no, el caballero presente, pues... Venga acá, este potesal no cabe en la pistola esa de aire. ¡Ah! Venga acá, Carlos, venga acá. Está chismado, está chismado. Yo creo que cabe, sí. Casi, casi, qué suerte tiene. Qué suerte tiene. Qué suerte tiene que no cabe el potesal ahí. Bueno, caballero, ¿en dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? En tu lado, siempre en tu lado. En mi lado. Betsy, vamos a ver si el caballero te ayuda. ¡Sí! ¡Eso! Sufrí, Betsy. Gracias, caballero. Ok, Betsy, vamos allá contigo. Betsy, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado del caballero, en mi lado o en el centro? Mi amor. ¿Dónde? En el de Adolfo. En el de Adolfo. Tres, dos, uno. ¡No! Estaba acá. Ok. Caballero, ¿en dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? ¡Ah! Siento presión porque me va a quedar tanta sal. Con calma, con calma. En el centro. En el centro. ¡Sí! No falla el caballero. Gracias, caballero. Betsy, te toca a ti, mi amor. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado del caballero, en mi lado o en el centro? Al lado de Adolfo. Tres, dos, uno. ¡No! Estaba, ¿dónde? En mi lado. Caballero, ¿en dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? Acá va. Rapidito, rapidito. En mi lado. En tu lado. ¡Sí! ¡Eso! Hoy voy, hoy voy full, ¿eh? Sí, este... Desde que vio a Tamara bailando, se desaló. En realidad... Creo que fue el del disparo. En realidad es la presión, porque si no, me vacía el pote ese. Hablando fuera de broma, él llegó como que contento hoy. Llegó como diferente. Caballero, ¿en dónde está...? Ah, le toca a Betsy. Betsy, ¿dónde está la roja, mi amor? ¿En el lado del caballero, en mi lado o en el centro? ¿Dale que mi esposo me diga? ¿En el centro? ¿En el centro? ¡Sí! ¡Eso! ¡Dale un beso ahí a tu esposo! ¡Dale un beso, Lexi! ¡Dale un beso! ¡Wow! Ahí está. Caballero, ¿en dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? Caballero, rapidito. En el centro. En el centro. Tres, dos, uno. ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡No falla! ¡Está directo! Venga, acá un momentito. Tamara, ¿tú tuviste que ver algo con esto? Yo pregunto porque... Bendito, Tamara. No, no, nadie... De hecho, en serio, ni siquiera me fijé. No, no, no estoy hablando de esto. Que no está salado. Ah, porque me endulzó. ¡Mmm! ¡Ah! Ok. Bessi, ¿dónde está la roja, mi amor? ¿En el lado del productor, en mi lado o en el centro? ¿En el lado del productor? No, estaba en el lado mío. Bessi, pero va bien porque lleva ya 60, 80, 100 dólares. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Caballero, ¿en dónde está la roja? ¿En su lado, en mi lado o en el centro? Dame 10 segundos, espera. Porque ahora siento más presión que antes. ¿Dónde está? En tu lado. En mi lado. 3, 2, 1, ¡sí! ¡Wow! Gracias, caballero. Bessi. Ajá. Tú tienes ya 120 dólares. ¿Tú quieres jugar por 20 pesitos en la última mano o quieres arriesgarte y jugar todo o nada por los 200 dólares? ¿Me vas a dar dos oportunidades? Te voy a dar dos oportunidades, pero te tengo que decir que si pierdes, perdiste todo. Inclusive todo el dinero que tienes allá, que tienes 120. Tú decide. Ay, don mío. Dile ahí, esposito. Esposito, ¿qué crees? ¿Es la línea por 20 o todo por 20? ¿Quieres jugar la línea por 20? Por estos 20 ya lo podemos jugar. ¿O te doy todo para que te juguemos por 200 dólares? ¿Qué tú? ¿100 por todo? Dime, Javier, ¿qué hago? El productor va a coger una y tú otra. Piensa bien, Bessi. Dale, nos vamos. ¿Por todo? ¿Por todo, Bessi? Sí. Ok, vamos allá. El productor está directo hoy. Oye, yo que quería usar el potesal hoy. Ok. Bessi, ¿en dónde está la roja? ¿En el lado del productor? ¿En mi lado o en el centro? ¿Por todo o nada? Pero en el medio del productor venía de... Dime, Javier, ¿dónde? En el de Adolfo. En el de Adolfo, está aquí. Ok. Adolfo, digo, caballero, ¿en dónde está la roja? ¿En el medio o en el lado mío? Ay, suave, Adolfo, piensa bien, piensa. Hay una presión acá. ¿Tú escogiste acá? Ya escogió este. Y vamos al centro. ¿Al centro? Sí. Ok. Si está aquí, ya tú te llevaste los 200 dólares completos. Este lo escogió Adolfo. Y este tú. Voy primero con el de Adolfo. Tres, dos, uno. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, Bexy! ¡Bexy! Queda el de ella todavía. Bexy, aquí hay un 50 y 50. Hay dos potecitos. Tú escogiste este y el otro que está aquí. ¿Estás lista, Bexy? Positiva, Bexy, positiva. Bexy, ya jugamos por... Positiva, tu tiempo. Ya jugamos por todo o nada. Gracias a nuestra buena gente de MMM, Jadie. Eso es así, caminamos juntos. Llama ahora a 1-833-647-9555. Oriéntate. Bexy a la una. Bexy a la dos. Bexy a la... ¡Sí! ¡Lo cogió ella! ¡Lo cogió ella! ¡200 dólares, Bexy! ¡Felicidades, mi amor! Gracias, mi amor. ¡Feliz día de las madres para todo el mundo allá! ¡Felicidades, Bexy! Gracias, mi amor, los quiero. Gracias, mi amor. ¿Qué? Digo, si querés vamos a pausa, como usted quiera. Mira, se me está hinchando. Licenciado Ralfi Pérez allá en Naguabo. Usted vio el video, lo está grabando, ya me tiró el mensaje. Vamos a pausa, que viene Tatín ahora. ¿Viene Tatín? Mírala ahí, mira. Licenciado, mire. Licenciado. Licenciado, mire. Nosotros vamos a una pausa, pero venimos ya. Esto es Puerto Rico Gana. ¡Qué linda la posita! ¡Qué linda la posita! El segmento es muy corto. Ok, vamos a hacer la promo de Madre.